El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA sigue siendo una fecha de gran significación e importancia. Como cada año, se hace necesario recordar a toda la sociedad que el VIH no ha desaparecido y que sigue arrebatando vidas. Por tanto, resulta necesario que todos los gobiernos aporten y contribuyan para encontrar la cura y eliminar el estigma y la discriminación a las personas que viven con el virus. Este año, el lema es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. En el Parque Villuendas del municipio de Cienfuegos, que acoge el festival La Ciudad, La Salud, La Vida, se dedicó la jornada a esta fecha con variadas actividades como coloquios y exposiciones. Interesante también resultó la sección de entrevistas que en esta oportunidad contó con la participación de activistas del grupo HSH Cuba, quienes intercambiaron con los allí presentes sobre el funcionamiento de la organización y los retos que enfrentan en la sociedad actual. Marian Cueto Groero, Notizur.